Si tú quisieras vivir conmigo para siempre Entonces tú serías diferente del resto de la gente Si me siento derrotado, tú me haces más fiel Hola Aquí está que me he puesto la falda, ¿no? ¿Qué tal tu cita? Bien He bailado Bailado que te cagas Mi mamá me ha reído Y ya la he llevado a la puerta de su camarote como un caballero Eso lo has dicho, ¿no? Que es un caballero Claro Entonces no entiendo por qué nada más empezar la noche me ha dicho que no quería hacer el amor conmigo ¿Qué? ¿Qué? Si tengo fama de caballero y no de asaltacamas, ¿a qué viene? Igual ¿Y tu cita qué tal? Por lo que he visto bien Perdóname No me tenía que haber besado delante tú y yo lo siento, de verdad Es demasiado pronto Está bien Somos amigos, hemos roto Y si hay algo bueno para lo que sirva a romper es que deja el sitio al siguiente Si nos rompiéramos con nadie, seguiríamos con la misma gente de la guardería, ¿no? Pero así Pues puedes conocer a alguien mejor Tú me haces más fuerte Yo, que no puedo estar sin ti No he encontrado la manera de que no tengas que morir Si te quedas quieta y yo te grabo en mi cabeza cuando paras de reír Y a mí me gustaría que vivamos para siempre Y que seamos jóvenes eternamente ¿Qué harías si tú hubieras que no hay tiempo de estar? Y no hubiera que cambiar nada tuyo ¿Qué harías si tú hubieras que no hay tiempo de estar?